Se le iba a grabar, pero en baja calidad Ella lo que quiere es que la ponga un 4 Bienvenidos a un nuevo video de Memes Virales Yo sé que me extrañaron, me querían ver, me querían sentir, digo, me querían... ¡Olvídelo! Empecemos con los Memes Virales de Toydred Arrancamos con el primero y dice Papi, estoy bien caliente Y dice Pues chécate así, ni si el coronavirus va Como cuando te vas al mercado a comprar un mueble nuevo Pero no te diste cuenta de cuál es el verdadero uso Sin miedo al delicioso papi Esta imagen me deja con duda Dice Que bueno que la gente rece hasta en los baños Por eso ya no había hecho videos de Memes porque siempre termino riendo ¿Qué opina de ustedes? ¿Se está riéndose o no se está riéndose? Es un comentario, te quita un segundo Yo no entiendo por qué la gente es tan tonta Dice Señor Chocó No, soy un transforme Cuando se juntan dos amistades se encuentra la reina Isabel y Chabelo y le dice Hey Chabelo, ¿te acordás cómo se llamaba aquel barco que fuimos de paseo de peques? Que era el capitán bien barbudo, era el Titanic, ¿verdad? Le dice la reina Isabel Chabelo responde, el arca de noé Chabelo Yo sé que ese chiste no dio risa, pero usted no es responsable de la cara que tiene Pero sí de la jeta que pone Por favor sea amable y conría un poco Deje un comentario, no sea malo Vamos con otro, vamos con otro Voy a contarles una historia de amor Dice Él, mi amor, yo soy feo Le pregunta Ella, Dios no hace personas feas Él, oh, qué linda, mi amor Ella, a ti te hizo el diablo Y nos vamos a despedir con los vecinos Dice, mis vecinos, cuando miran que llevo a alguien a mi casa Será un novio, o es un amigo Debe ser su amante Es el lechero, en serio, en serio Esta imagen es la viva realidad Nos vemos hasta un próximo video No olviden suscribirse, comentar Y por supuesto, decirme Eres un dios o mentiras Hasta la próxima